Durante miles de años, hemos estado en guerra, pero antes de ser enemigos, éramos como hermanos. Oye, fíjate por dónde... ¿Qué dijiste? Ni que pudiera transformarse. Oye, Darwin. No hagas eso. Mi dedo sí se transforma. Adivina cuál. Permítame. Siempre estaré contigo, si tú estás conmigo. Qué mal educado. Yo soy Vi, ella es Elita y este es Steve. ¿Y alguno te contesta? No son reales. ¿Qué es eso? Un video coordenadas de ubicación. Están pidiendo ayuda en la superficie. ¡Súper cool! Es hora de mostrarles que somos más de lo que ven. Una cueva con dientes no da miedo para nada. Necesito que hables menos. Santo Primo. Yo veo su fuerza en ustedes. Tomen sus engranajes y liberen su máximo potencial. Ya podemos transformarnos. ¿Y esta cosa cómo se usa? ¿Y mi cabeza? Como decidan usar ese poder, es su responsabilidad. A robar. Más alto. Transformense, ya roba. Quiero ayudar a construir un mundo mejor. Como dijiste, podemos ser mucho más. Tal vez sea solo yo, pero él es diferente. Sí, sí, me di cuenta de eso. Yo también me di cuenta de eso. ¿Qué le pasó a mi mejor amigo? ¡Quémelo! ¡Quémelo todo! ¡Hay que detenerlo! ¡Escépticos! ¡Escépticos! ¡Levántense! ¡Proyectiles! ¡Suéltame! ¡Increíble! Y no has visto nada. Y ahora es nuestro momento para levantarnos. Todos juntos. Como uno solo. ¿Por qué le pusieron eso? Porque él no dejaba de hablar. ¿Y cuando estaba inconsciente? ¡En especial cuando estaba inconsciente! ¡Te dije que no lo habías puesto bien! ¡Woo!